El grave error de Jorge Pérez que deja en evidencia su estrategia. Ya sabéis que la versión de Jorge Pérez es que no ha habido absolutamente nada con Alba Carrillo, bueno, no puede decir otra cosa por supuesto que va a decir, y que cuando terminó la fiesta se fue directamente a su casa. Pero han salido informaciones, que yo creo que también habéis escuchado, en este canal lo hemos tratado, de que tal vez no terminó ahí la fiesta y se fue a casa de Marta López para terminar allí con Alba Carrillo. Esto son informaciones, por supuesto, que no están confirmadas, hay que coger con muchas pinzas porque no hay pruebas y es algo muy fuerte, pero lo que sí que es cierto es que hubo un lapso de tiempo desde que dice que se fue de la fiesta hasta que llegó a su casa. De hecho, muchos colaboradores le han propuesto a su mujer Alicia que tal vez tendría que pensar dónde ha estado el tiempo entre que termine la fiesta y llega a casa. Tela. El caso es que aquí comete un grave error porque mirando a cámara dice que se fue directamente a su casa. Pero es que además, también vamos a ver lo que opina una periodista de si puede ser esto un montaje o no puede ser un montaje y quiénes son los implicados en el montaje. Está muy interesante este vídeo, te recomiendo que te quedes hasta el final. Vamos primero con el grave error de mirar a cámara y afirmar una cosa que se puede desmentir por arte de magia. Atentos. ¿Qué me saca a mí a decir? Venga, pues sí, había un beso. ¿Y te fuiste a casa? Yo no suelo beber nunca. Es verdad que ese día había bebido. Pues me cogí un cabify y me marché para casa. ¿Habéis visto cómo recalca Joaquín todo el rato? ¿Y te fuiste a casa? ¿Pero te fuiste a casa? Eso es porque Joaquín, esto es mi punto de vista, déjame tuyo en la caja de comentarios, creo que lo remarca porque le han llegado las informaciones de que tal vez Jorge Pérez no se fuese directamente a su casa y habéis visto la cara que tenía Marta López, fijaros bien la cara de Marta López cuando está contando esto. A mí, yo veo lagunas por todos lados. Vamos a seguir y esperaros para ver la teoría de una gran periodista sobre si es un montaje y quiénes serían los implicados. No quita para que yo adore a mi familia y que mi única aspiración en mi vida sea continuar con... Esto contrarresta mucho con lo que habría dicho Alba Carrillo de que Jorge Pérez tal vez estaría hablando a sus espaldas de ella. La cara de Marta López es que es un poema. Vamos con la periodista Bomba, una gran profesional bajo mi punto de vista, que nos va a exponer una teoría que tendría ella sobre este posible montaje y quiénes estarían participando en ello. Tremendo. Adelante, la gran Marina Snal con mi compañero Javi Leveira. ¿Podemos poner sobre la mesa, Marina, que pueda ser un montaje? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que si fuera un montaje, en este caso, la gente se me va a echar encima, pero es que lo creo de verdad. Creo que la víctima en este caso sería Alba. Me voy a explicar, me voy a explicar. Creo que Alba no estaría dentro de ese montaje, a mí parecer. O Alba es muy buena actriz, ya me ha engañado. Yo, Alba, creo que la conozco lo suficiente porque la conoces para bien o para mal muy fácil. Pero es que Alba, mira, pero escúchame, Alba, ¿en qué quiere salir beneficiada? Me explico. Ella ya estuvo en Supervivientes, donde, por cierto, sé cosas de esa edición y de cosas con ella. Ella ya está en Realities, no quiere. Ella está de colaborada en Jazzmediodía, en fiesta, que es lo que quiere mientras estudia y está con su hijo, que, por cierto, su hijo es monísimo. Entonces, Alba, ¿qué le beneficia? No a la que beneficiaría, en todo caso, es Alicia, que además, el perfil que están pintando de ella, que ella, por cierto, es de Cantabria, como yo, gracias. Y, de hecho, ya han estado aquí, bueno, han estado en Reynosa, han estado en Aguilar de Campó, que es donde vivían ellos y tal. Y sí que es verdad que ella da una imagen, además, ella, coach, una imagen como tan idílica en las redes sociales que, conociéndola durante su defensa, a Jorge, muy blanquita y muy buena y tal, cuesta pensar como mal, cuesta pensar como mal. Pero, Javi, es que a mí ya, mira que yo dije ayer, y lo dije, digo, la víctima de aquí es esta chica, pero a mí ahora nos sorprende con que más supervivientes, un ejemplo. Vamos a hacer un parón y cuidado con lo que va a soltar ahora Marina Snal. Yo he entrado en este directo, que os lo voy a dejar en la caja de comentarios, he hecho una intervención, bueno, porque me apetecía hablar del tema con mi compañero y amigo Javi, con Marina Snal, y me ha dado la oportunidad de participar. Está un ratito sin cámara. El caso es que yo lo que le comento a Marina, que qué beneficio puede tener Alba Carrillo en todo esto. Bueno, pues tal vez han levantado las audiencias con toda esta polémica, en plan, oye, mira, Jorge, oye, mira, Alba, vosotros tenéis un rollito que se está viendo en televisión así como de coqueteo, pues vamos a explotarlo para subir la audiencia porque ya se ha acabado el tema de Rocío Carrasco. He dicho más cosas, ¿vale? Pero lo estoy resumiendo. Yo creo claramente que aquí hay un montaje. Marina lo que está proponiendo es que tal vez el montaje es por parte de Alicia y de Jorge y que Alba Carrillo no sabe absolutamente nada. Yo ahí discrepo, pero no porque Alba Carrillo no tenga otras aspiraciones, sino porque yo creo que la productora o la cadena le han cogido y le han dicho oye, mira, esto es lo que tenéis que hacer porque tenemos que levantar a la audiencia y vosotros sois pues los dos personajes que tal vez tenemos en mente para hacer esto porque de Jorge no te lo esperas y además está el rollito este que habéis mostrado en redes sociales y en televisión. Es mi opinión, ¿eh? Déjamela tuya en los comentarios y atentos a lo que voy a decir ahora, Marina. Me parece bien que vaya, pero si va es gracias, o sea, gracias, por decir algo, gracias a esta estrategia que han montado marido y mujer con algo tan sucio, comercializar como con el dolor, ¿no? de una medio deslealtad televisada en la que ella ha sido una suciedora y mira, nunca pensé que diría esto, pero estoy de acuerdo con mi ex amigo Miguel Frigenti. No es normal que suba, o sea, la cantidad de stories que lleva subiendo en los últimos días ella a modo, mencionando a medios de comunicación, gracias, cuando estás dolida o algo te ha afectado de una manera con un calibre importante, yo, Marina Snal, está hundida en su cama o por lo menos o está hundida en la calle pero no me pongo a subir 20 stories. Es que me... Mira que a mí Miguel Frigenti me cae muy mal, os lo tengo que reconocer, no le soporto, pero aquí hay una cosita muy clara. Alicia, la novia de Jorge Pérez, la mujer, perdón, de Jorge Pérez, está explotando al máximo sus redes sociales, lo he dicho ya varias veces y es una realidad. Ha sacado comunicados, agradeciendo a los medios de comunicación, como haciendo... ¿Cómo deciros? ¿Cómo explicaros? Como poniendo en práctica su profesión a la vez que promociona su profesión en sus redes sociales, que promociona su profesión en las redes sociales lo más normal en el mundo que para eso lo tiene. Pero a lo que... a lo que voy, menciono los medios de comunicación para que acudan a sus redes sociales y que el público acude a sus redes sociales donde promociona lo de coach. Luego su padre entrando en Sálvame. O sea, ahí como un cóctel de cosas que a mí me invitan a pensar que todo esto estaría totalmente programado, totalmente manipulado. De hecho, Marta Riesco ya dejó entrever el otro día con mi amigo Carismán en su canal en Carismán, que la productora estaba al tanto de esas grabaciones y que para adelante. Hay una serie de cosas que a mí me hace pensar que todo esto es por pura audiencia. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, te mando un beso enorme y un saludito.